El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha estado en Ceuta la mañana de este miércoles para visitar el Palacio Autonómico, donde se hizo una fotografía mientras filmaba en el Libro de Honor antes de mantener un breve encuentro con Juan Vivas y visitar la Casa Cuartel de San José Jadú, a la que regresó perviopaso por el perímetro fronterizo para poner fin con un almuerzo a su breve visita a Ceuta. Holgado, hombre de dilatada trayectoria en el mundo de la judicatura y que asumió la dirección general a principios de este año, no quiso en ningún momento atender a los medios de comunicación, aferrándose, según dijeron fuentes del Ministerio Interior a Ceuta Televisión, a su bisoñez en el cargo. Lo único que ha trascendido de su visita es, a través de la Guardia Civil, que Holgado quería visitar Ceuta, ya que es consciente de las especiales circunstancias en que el Instituto Armando desarrolla su trabajo en las 12 ideas autónomas, por lo que ha querido transmitir su apoyo incondicional a unos agentes que realizan un trabajo muy difícil, complicado, sometido a mucha presión y lo hacen con gran profesionalidad y humanidad. La web de la Guardia Civil informa que solo en lo que llevamos de año han entrado a través del perímetro fronterizo 10 inmigrantes más que en todo 2016. Si durante el pasado ejercicio fueron 859 inmigrantes, desde el pasado 1 de enero han sido 869 los que lograron acceder a Ceuta. Por otra parte, en este 2017 han sido interceptados en el mar 55 inmigrantes por 494 de 2016. El director general de la Guardia Civil admite en la página web que en los últimos años las ofertas de empleo público han sido muy pequeñas, sin embargo, ya el pasado año aumentaron y en este 2017 se han convocado 1.801 plazas, lo que permitirá actualizar plantillas como las de la Comandancia de Ceuta. La Comandancia de Ceuta.